La obra se empezó hace 10 meses. Se estuvo mareando la cuestión de que si se empezaba, si no se empezaba y al final pues empezó con una falta de tiempo material que al final, desgraciadamente, se ha confirmado que esa falta existía. En 9 o 10 meses, con todos los problemas además que tuvo la empresa en una visita que realizamos, el arquitecto ya nos puso un antecedente de que había tenido muchos problemas, especialmente en los meses más fríos y debido a unos fuertes vientos y también que había algunas cuestiones como alguna parte del castillo que os decía peligro de derrumbe si no se sujetaban antes y eso fue un problema añadido. Bien, esa es la realidad. ¿Qué pasa cuando una obra no se termina? Pues ¿qué pasa en una casa cuando una obra no se termina? No se puede entrar a vivir hasta que no hay un certificado pero la obra está perfectamente terminada. Se corre un riesgo de adelantar esa entrega y es que si no se ha cumplido estrictamente con lo que marca el proyecto, pues como ya se ha hecho la entrega se ha recepcionado, pues bueno, con ese defecto nos podríamos quedar siempre. No obstante, consideramos que creemos que Caspe tiene que ver esa obra, tiene que ver ese castillo porque se ha puesto mucha ilusión en el bien y en ello estamos trabajando y la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo casi único de contactos y comunicaciones y escritos con nuestros respectivos partidos para saber exactamente qué es lo que pasa y para saber si hay posibilidad, al menos una posibilidad de que se pueda ver en estos días del compromiso. No nos olvidemos y no perdamos nunca la perspectiva de que el sexto centenario es el año 2012. El año 2012 finaliza el día 31 de diciembre. Hay un hecho nuevo que apunta que va a ser muy complicado y es que el día 28 vienen los presidentes de las Cortes de Cataluña, Aragón, Baleares y Aragón van a estar en este salón de actos y posteriormente en la colegiata. No se va a poder hacer ese acto en el salón de compromiso y tampoco van a poder realizar la visita a los presidentes de las Cortes de los Parlamentos Autonómicos. ¿Por qué? Porque la obra no está entregada. Las cuestiones legales, las cuestiones técnicas, pues esto a los concejales se nos escapa un poco y tenemos que fiarnos de los técnicos que son los que nos dicen si la cosa es correcta o no lo es. Estamos a la espera, seguramente mañana, por diferentes medios, vamos a tener una información completa y entonces podremos hablar de ese tema. Lo que sí es cierto es que no hay que ponerse nervioso y desde luego lo que tampoco me parece correcto en exceso es las amenazas. Las amenazas no llevan nunca a buenos resultados. Son amenazas y como tal se consideran. Yo creo que al final la cordura operará en todos y con negociación y con buena gestión tendremos más posibilidades que con palabras subidas de tono o con acciones que no deberían ser las correctas. No obstante, reitero que todos los grupos, absolutamente todos, estamos haciendo un esfuerzo máximo para que al menos parcialmente puedan llegar a visitarse esas horas. Es que es una cosa que el tiempo es lo que tiene, que corre muy deprisa cuando lo necesitamos y muy despacio cuando querríamos que fuera más deprisa.